2.8 millones de seguidores y casi 30.000 visualizaciones por streaming tiene Sergio el Kun Agüero en su cuenta de Twitch. Vaya números, ¿no? Bienvenidos a un nuevo capítulo de TecnoSport, el espacio donde el deporte y la tecnología son uno. La pandemia del coronavirus generó que la gente tuviera que buscar entretenimiento en la casa. Aquí, los eSports se volvieron una herramienta fundamental para la diversión de las personas en sus hogares. Incluso los mismos futbolistas, algunos de los más famosos, se metieron al cuento de los juegos virtuales. Incluso unos se volvieron streamers. Ahora, con Mr. Gadget vamos a repasar cuáles de esos futbolistas son los más famosos y se han vuelto virales por transmitir, sobre todo en sus cuentas de Twitch, sus juegos como Call of Duty, FIFA, Formula 1, Among Us o Fall Guys. Mister, bienvenidos a un nuevo capítulo de TecnoSport. Casi se le olvida presentarme. Pero lo perdono, gracias Alejo y vamos a darle. Uno de los más reconocidos, sin duda, es Sergio Cunagüero. El futbolista del Manchester City, medio de su aburrimiento en casa, decidió volverse streamer y la verdad que la rompió. Se volvió muy viral por sus reacciones, sus frases, sus gestos a la hora de transmitir. Bueno, vamos a jugar. Leo me dice, te escribí pero va muy rápido. Claro, 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 claro. No es que se hizo, Leo. O te hiciste uno. Te hiciste un... ¿Te hiciste un Twitch? Dale. ¿Te hiciste un Twitch? Dale, que sobo. No solo en FIFA, también ha transmitido Fall Guys, Among Us, Call of Duty, todo este tipo de videojuegos que lo han hecho, la verdad, muy reconocido y se le da muy bien al argentino transmitir a través de Twitch. Mister, ¿qué más podemos hablar de Cunagüero como streamer? Pues Alejo, si usted quiere ver las transmisiones del delantero del Manchester City y morirse de la risa, lo encuentra en la plataforma de Twitch, como es LaCun10, que son sus iniciales. Recuerde, es LaCun10. El futbolista abrió su cuenta a mediados de abril y en este momento suma 2.8 millones de seguidores y un promedio de 30.000 visitas en sus streamings. Ahora, más que por su talento, Agüero se ha viralizado por sus reacciones, frases y momentos sumamente divertidos. Y hemos votado todos. A tu casa, Sergio. Nah, yo no puedo creerla. ¡Arreputa madre! Neymar, culón. Neymar, culón. Pará, boludo, de matarme. ¡Pará de matarme! Mister, sin duda que el Cunagüero es un personajazo. Eso no lo vamos a discutir. Pero hay uno que fue pionero de los primeros futbolistas streamers y es el arquero belga Tibau.a, portero de Real Madrid, reconocidísimo por cierto, que también tiene su cuenta en Twitch y viral por sus juegos de moda que transmite a través del canal en vivo. Mister, cuéntanos un poquito más del belga. El arquero blanco, que tiene 342.000 seguidores en su canal de Twitch, también ha dejado momentos muy divertidos a Lejo, sobre todo cuando transmite en compañía del reconocido streamer español Ibai Llanos, con quien ha tenido unos cruces muy virales. ¿Qué pasa? ¿Jirafa? ¿Qué hace Courtois? ¡¿Qué hace Courtois?! ¡¿Qué hace Courtois?! ¡Ten Stegen es mucho mejor que tú! ¡Pero muchísimo! ¡Y Chiano Black también! ¡Cerdo mentiroso! ¡Zidane, mira lo que hace tu puto portero! Ibai, ojalá hay un clip cómo te he matao, porque quería ver tu reacción, tío. He dicho que Courtois y que Black y Ter Stegen son mejores que tú. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Puto gordo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Alejo, hay otro jugador que es uno de los más famosos del planeta y le gusta el mundo de los videojuegos. Neymar Jr., quien tiene 993 mil seguidores en su canal de Twitch y le gusta mostrar sus partidas de FIFA, Call of Duty, Among Us, Counter Strike, entre otros. Pero al brasileño no hace mucho le suspendieron por un tiempo la cuenta. ¿Qué fue lo que pasó, Alejo? Pues, mister, resulta que lo que pasó con el brasileño, que cometió un error de novato, fue lo siguiente. Estaba jugando uno de los juegos más populares, que es Counter Strike, que en Brasil es bastante, bastante popular. Y Neymar, pues, a pesar de su estrellato y de su fama, cometió un error bastante inusual. Resulta que llamó a Richarlison, su compañero de selección y jugador del Everton, y, por inocencia, pues, con por inocencia, como se dice popularmente, reveló el número de Richarlison, lo mostró en la pantalla, y evidentemente, pues, a Richarlison, en menos de 5 minutos, le llegaron más de 10 mil mensajes. ¿Voy a ser, querido? Está online, no voy a... No, chao. Esto provocó que Twitch le suspendiera la cuenta a Neymar por un tiempo, porque esto es completamente prohibido. No se puede revelar el número de nadie. A pesar de Neymar ser uno de los futbolistas más famosos y una de las estrellas mundiales, Twitch no tuvo un reparo de decirle, no señor, su cuenta queda suspendida por el error que acaba de cometer. Ahí vemos que Neymar, a pesar de que le gustan los videojuegos, pues tiene uno que otros errores que, la verdad, no le salen nada bien. Finalmente, Alejo, hay otros jugadores que están relacionados de formas diferentes con el mundo de los eSports y los streamings. Por ejemplo, Antoine Griezmann presentó a principios de este año su propio equipo de deportes electrónicos llamado Gris eSports, equipo que es manejado junto a su hermano Fio Griezmann. Gareth Bale, futbolista galés, también incursiona en los deportes electrónicos y tiene su propio equipo, el cual se llama Eleven Sports. Mister, muy interesante, pero le tengo otros dos. Gerard Piqué y Zlatan Ibrahimovic. Por el lado del español, es dueño de una de las ligas de eSports de Pro Evolution Soccer, que es una de las más reconocidas del juego de Konami. Por el lado del sueco, él adquirió una plataforma que se llama Challenge Mode, que es una organizadora de eventos de eSports, de torneos a nivel mundial, para aficionados y para profesionales. Ahí vemos que no solo juegan, sino que también se hacen dueños, organizadores de ligas para que la gente compita dentro de esta nueva modalidad de deporte, como se puede llamar. Alejo, yo creo que hemos terminado por hoy. ¿Qué tal le va a usted con los videojuegos? ¿No le gustaría ser streamer? Pues mister, no me va mal. La verdad, de hecho, soy bueno. En FIFA me va muy bien. En Hadof Uti me defiendo. En juegos de Carlos quizás no tanto, pero ya cuento de ser streamer, creo que sí tocaría con más práctica y con más nivel. Porque yo no quiero defraudar a mis fans. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por conectarse a un nuevo capítulo de TecnoSport y los esperamos en una siguiente oportunidad. Un fuerte abrazo y sigan conectados con el canal de YouTube de ASA América.